Canal 22 felicita a las producciones que han sido nominadas en los premios TAL 2022, el principal reconocimiento a lo mejor de la televisión pública en América Latina en las siguientes categorías. Mecanso Ganso, Mejor Magazín, Chamuco TV, A Mejor Programa Periodístico y Mejor Magazín, Proyecto Cultural del Neoliberalismo, Mejor Documental Unitario, Voces de Otra Época, La Caída de Tenochtitlán, Mejor Serie Web, Jazz Book, Mejor Contenido Musical y Lobo del Lobo, nominado a Divulgación Periodística Documental. Las mejores producciones las encuentras por Canal 22, el canal cultural de México. ¡Gracias!